bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar la noticia y las informaciones de último minuto nosotros estamos casi seguro de lo que acontece en estas informaciones sobre la investigación de david ortiz que él mismo bueno se presume que los dos millones no lo pagó david ortiz sino el equipo que los representó sin embargo el pueblo dominicano estaba casi seguro que el ex procurador de la república ya las rodríguez estaba encubriendo los hechos y esta investigación revela y concuerda todo con la realidad circulan unos vídeos de cesar milio peralta saliendo de la clínica también salen otros vídeos entonces esto está sumamente extraño pero vamos a ver qué dijo cesar emilio peralta alias cesar el abusador sobre estas informaciones de esta investigación algo que aparentemente lo tomó de sorpresa y este hombre dijo lo siguiente miren esto vamos rápidamente a las informaciones que dice acá cesar el abusador negó categóricamente tener vínculo con incidente de david dice su abogado el abogado cesar milio peralta cesar el abusador joaquín pérez dijo que el reportaje que acusa a su defendido de haber atentado contra la vida de david ortiz se basa en una investigación privada y no en una federal en una entrevista pérez con me comentó que el vínculo de cesar y david era de amistad tal y como su cliente mencionó en una conversación que tuvieron el pasado viernes si alguien quiere hacer un acto como este y viven en el mismo edificio como como se presume que eran vecinos cesar emilio peralta y david ortiz lo más práctico era hacer el acto cuando david ortiz salía del apartamento seguirlo y entonces hacerlo en privado en vez de hacer un acto público si esta fuera una disputa entre cesar y david no había necesidad de hacerlo en un área concurrida en público en santo domingo en una conversación entre cesar emilio peralta y su abogado el imputado quien se encuentra recluido en un centro penitenciario de la florida negó categóricamente tener absolutamente ya algo que ver con el intento de asesinato a david ortiz también le confirmó que entre david y él había una amistad y no tenía ninguna necesidad de incurrir a esta clase de actos de violencia indicó que el ataque en el que supuestamente david ortiz fue confundido con cisto david fernández parece ser contra alguien que esté envuelto en crimen organizado y que no cree que david ortiz esté envuelto en el crimen organizado por otro lado el abogado conversó con bot holler el reportero del boston blog que reveló la investigación quien le confirmó que nunca tuvo acceso al reportaje original del excomisionado de la policía de boston davis y que sólo se basaron en las declaraciones de davis yo recibí confirmación del reportero del boston de que ellos no tienen ninguna evidencia de que esto o sea la investigación es sujeta a una investigación federal además de holler le mencionó que quiere ver el reporte para ver la calidad del mismo y si tiene algún apoyo científico o testimonial para sostener dónde están las alegaciones aquí vemos nosotros que ya se está destapando la caja de pandora yo le creo 100% a esta investigación privada porque va acorde no es porque sea un fanático en que porque veo cosas donde no hay no no es por eso sino porque concuerda mucho con lo que nosotros hemos visto con lo que pasó en aquel momento ya ganar rodríguez que no sabe ni qué decir el director de la policía una plepla un inecto neidrin bautista ese tipo que sabe ese hombre no sabe ni dónde estaba parado sin embargo vocero de david ortiz dice mantuvieron información reserva esperando que cesar el abusador estuviera bajo custodia federal aquí vemos nosotros como esto está sumamente importante lo que está pasando en nuestro país estas informaciones valen oro para nosotros pero miren dos años después de que les peloteros de grandes ligas david ortiz encargara una investigación sobre el tiroteo donde salió herido en junio de 2019 fue presentado el resultado de los hallazgos obtenidos por el ex comisionado de la policía de boston edual davis en el diario boston de acuerdo a una nota publicada por la agencia de noticias ap la reserva para dar a conocer esta información según señala el portavoz del ex pelotero joe belling fue para salvaguardar la seguridad de ortiz hasta que cesar emilio peralta alias es el abusador estuviera estuviera bajo custodia federal en los eeuu porque adivinen que llegó una información que cesar emilio peralta mientras estuvo en colombia eso era como si estuviera en santo domingo cesar emilio peralta seguía controlando desde colombia ahora ya se le complicó un poco más pero este hombre andaba a sus anchas presuntamente en colombia por eso mató gente y todo eso o sea estaba fuera de control en colombia es por ello que esperaron que estuviera en eeuu lo llevaron a puerto rico y ahora que dice que está en donde en la florida la pesquisa presentada por el boston desmiente la versión de las autoridades dominicanas y asegura que cesar el abusador mandó asesinar al ex pelotero de grandes ligas porque se había sentido y respetado por este la misma versión que nosotros escuchamos desde el principio la misma versión asimismo indica que las autoridades dominicanas protegieron a peralta asimismo indica que yanalai rodríguez bueno vamos de de arriba que danilo medina yanalai rodríguez el director de la policía nacional en aquel entonces nel aidrin protegieron a cesar emilio peralta es por ello que cesar emilio peralta a pesar de todo el aparataje que esto que hizo este angelito yanalai rodríguez un aparataje de casi mil agentes buscando a cesar emilio peralta por todos lados hasta voltearon el país buscándolo y no lo encontraron y curiosamente cesar emilio peralta de lo más fácil sale del país y aparece en colombia y allá lo aprecian cómo salió cesar emilio peralta por qué no fue apresado por qué cuando hacían allanamientos no había ningún mosquito porque obviamente eso era un aparataje lo que estaban haciendo como se decía desde ese entonces otra de las informaciones que recoge el diario es que cuando el davis solicitó colaboración a la policía nacional y al ex procurador yanalai rodríguez para su investigación ambos se negaron a cooperar ambos se negaron a cooperar con la investigación del detective privado eduardo eduard delvis aquí hemos nosotros de igual forma establece que dos meses después del atentado rodríguez llamó a ortiz y le pidió que hiciera una declaración pública respaldando la teoría de la identidad equivocada esta investigación privada contó con la ayuda de rick prado un cubano nativo con años de experiencia en el país y quien fue un alto agente de la cia la misma reunión información de fuentes del gobierno de los estados unidos en santo domingo y desplegó a ex militares dominicanos y agentes de la ley que fueron examinados cuidadosamente incluso con pruebas de polígrafo prado dijo que se enteró de que el control de peralta sobre poderosos funcionarios dominicanos era generalizado o sea que es el milo peralta presuntamente controlaba hasta danilo medina hasta ese grado dice la investigación dice la publicación sobre la investigación este domingo la defensa del ex procurador llanar rodríguez negó todas las afirmaciones asegurando que el ex procurador es un angelito caído del cielo que no era investigador hoy hoy en cómo lo proteja asegurando que él es procurador no era investigador pero era el ente de justicia se entiende que los abogados están ganando su billete su cuarto como decimos nosotros pero que no me van a decir estupideces que no era investigador era el ente de justicia quien presuntamente protegió se es el milo peralta y lo ayudaron presuntamente a salir del país entonces no vengan ustedes con una vuelta maroma toda extraña porque esto se está complicando sin embargo un reportaje boston lot surge teoría cesar el abusador acudió a clínica para rematar a david ortiz miren el vídeo que se ve donde se ve a cesaremelio peralta con su escorta un hombre con escorta que parece bueno no policía parece presidente o un senador ni los senadores andan con escorta como este hombre sin embargo se comprobó que david ortiz estaba en la clínica en ese momento y que cesaremelio peralta iba saliendo de la misma no se sabe si fue que no lo dejaron entrar porque se presume acorde al expediente que tiene davis que david ortiz iba a ser rematado en la clínica como muy fácil como como lo han mencionado expertos dejan pasar al suelo contaminan lo contaminan con algo y ya lo matan pero no dejaron entrar a cesaremelio peralta y era tanto el miedo que tenían que se tuvieron que inventar que david ortiz estaba grave y que la operación quedó bien pero aún así tienen que sacar del país lo sacaron del país porque cesaremelio peralta lo iba para abajo lo iba a rematar esa la información que dice este expediente y lo que nosotros lo que tenemos un poco de cerebro de los dominicanos que somos la mayoría nosotros no somos ningún pendejo nosotros no somos pendejo usted que me analizar las cosas entonces este hombre sale de la clínica sacan a david ortiz huyendo del país porque si ya estaba operado y estaba todo bajo control porque porque este hombre era mandaba más que el mismo presidente en ese entonces que danilo medina y todo ahora está encajando sin embargo en varios vídeos se observa como el abusador se encontraba merodeando la referida clínica a la que fue llevado el legendario pelotero con varios hombres entre ellos el promotor musical jaque mate en uno de los vídeos se le observa conversando con el también espelotero neifi pérez e inmediatamente una periodista se le acerca al capo y se va lejos de las cámaras el reportaje de boston lot indica que alias el abusador extraditado en diciembre del año pasado de colombia puerto rico ordenó asesinar al espelotero la investigación en la que se basó el reportaje que estuvo a cargo de ed david es comisionado de la policía de boston no especificó los motivos que pudieron haber llevado a peralta a atentar contra ortiz aunque precisó que el presunto narco quien fue vecino del espelotero en una lujosa torre en santo domingo se sintió irrespetado por las grandes ligas miren es bueno todo esto que está pasando de que están revelando poco a poco parte de la investigación eso es bueno pero aquí hay una parte que no nos han dicho nosotros si realmente en esta investigación la cual usted va a ver a continuación lo que va a pasar en nuestro país por esta investigación privada esto se pone bueno porque vamos a ver por fin los vínculos o el vínculo de césar emilio peralta y david ortiz si es que hay o no hay david ortiz tiene doble vida no lo sabemos tiene una tiene la otra o tienen las dos no lo sabemos pero esta investigación que solamente dijeron un poquito sin embargo el ministerio público solicitará obviamente por la presión porque no nosotros no hemos visto a nuestra procuradora mía germán nunca interesada en este caso nunca bueno aunque se vería una venganza con llanada rodríguez dirán mira es ensañada que está conmigo dirían llanada rodríguez su gente ministerio público solicitará contenido investigación hecha por ed davis sobre atentado david ortiz el ministerio público inició los trámites para solicitar el acceso formal a la investigación realizada por el ex comisionado de la policía de boston que señala al sindicato sindicato capo césar emilio peralta conocido como césar el abusador como la persona que ordenó el atentado contra la vida del espelotero david ortiz la información fue ofrecida a n digital por el procurador adjunto rodolfo espiñeira ceballos quien planteó que la iniciativa de solicitar todo el contenido de levantamiento hecho por davis sobre el disparo david ortiz en el 2019 en dial bar de santo domingo este está motivada a raíz de la publicación hecha en el boston blog y que fue reproducida por diversos medios en república dominicana escuetamente espiñera explicó que el propósito es estudiar la investigación en cuestión para ponerse en condiciones de hacer una ponderación sobre su contenido a continuación la declaración dada por espiñera a preguntas formuladas por n digital a través de la dirección de comunicaciones de la procuraduría general de la república respecto a su pregunta el ex procura el procurador adjunto rodolfo espiñeira ceballos el ministerio público reconoce el derecho de todas las víctimas de tomar iniciativas privadas que lleven al esclarecimiento de sus casos particulares es un derecho reconocido incluso por el código por ser penal en este sentido el ministerio público tuvo conocimiento sobre la investigación que usted refiere a través de los medios informativos y como es razonable ha iniciado los trámites para solicitar el acceso formal a la investigación en cuestión para ponerse en condiciones de hacer una ponderación sobre su contenido lo establecido por davis a solicitud de una investigación privada pagada por ortiz contradice la investigación oficial realizada por las autoridades las autoridades de república dominicana que establece que el atentado contra el miembro del salón de la fama de grandes ligas fue por equivocación debido a que el objetivo era david fernández por alegadas cuentas pendientes con personas del bajo mundo o sea personas del narcotráfico de lavado y cosas así eso de bajo mundo de la república dominicana sin embargo miren esto david ortiz dice es el más interesado en que se clarezca intento de asesinato en su contra aquí en nosotros este hombre no quiso dar declaraciones a un medio pledeísta no quiso dar ningún tipo de declaraciones pero dijo lo siguiente yo soy el más interesado en que se clarezca todo lo relativo al atentado del cual fui víctima los procesos judiciales al respecto están abiertos y esperemos que los mismos arrojen la claridad y las respuestas de todos en especial yo deseamos saber reiteró reiteró mía mi agradecimiento al pueblo dominicano y al norteamericano por toda la solidaridad y apoyo que siempre me manifestaron durante ese difícil momento y siempre indicó ortiz aquí vemos nosotros como david ortiz está en la misma que el pueblo dominicano nosotros porque queremos saber o desmarañar conocer más la podredumbre que había en ese momento cuando el PLD ok ahora igual en este gobierno mucha podredumbre hay corrupción en este gobierno se ha visto obviamente ah que no quieren investigar es otra cosa pero se han mencionado corrupción y más que evidente eso es lógico lo que se ha visto y los premeistas están protegiendo lo mismo que hacía danilo lo mismo que hizo leonel y lo mismo que hizo hipólito protegiendo a su gente eso está haciendo lamentablemente nuestro presidente luis abinader sin embargo este hombre aún en este momento está a tiempo de hacer un buen gobierno todavía luis abinader está a tiempo y espero que este hombre ya no permita que estos buitres como su mano derecha que es un buitre claro ustedes saben quién es su mano derecha soy un buitre que no lo queremos cerca del presidente sin embargo vemos que cada día salen más cosas del angelito Yanalas Rodríguez y eso es algo que nosotros entendemos de que puede ser cierto y tiene mucha mucho razonamiento esta investigación privada sin embargo hablando de Yanalas Rodríguez y su banda de criminales así señalado por el ministerio público ratifican en unanimidad el arresto domiciliario para Jenny Marte Peña imputada del caso Operación Medusa la tercera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional ratificó este lunes el arresto domiciliario a Jenny Marte Peña procesada por corrupción administrativa en el caso Medusa que involucra al ex procurador Yanalas Rodríguez Sánchez y a varios funcionarios de su gestión en el periodo 2016-2020 el procurador adjunto Wilson Camacho a cargo de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa o sea la PETCA explicó que el tribunal desestimó el recurso de Jenny Marte y en consecuencia confirmó la medida de corrupción que ha sido impuesta en su contra como planteó y como planteó y demostró el ministerio público en el recurso no se demostró que la decisión atacada tuviera ninguna falencia ni incurriera en ninguno de los vicios que adujo la defensa que pudo haber incurrido dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal luego de que los jueces Nancy María Joaquín Daniel Nolasco Olivo y Juli Tamaris confirmaran a unanimidad la medida de coerción es una sentencia conforme al derecho y eso lo ha ratificado la corte de apelación subrayó Wilson Camacho aquí vemos nosotros como estas personas aún esto va para largo aparentemente y Jean Alain Rodríguez seguirá en prisión y ahora viene una nueva para Jean Alain sobre esta investigación este hombre miren con todos estos cargos lastimosamente en la República Dominicana no se suman los cargos porque Jean Alain Rodríguez desde corrupción vínculo con bueno presuntamente vínculo con el narcotráfico y ocultamiento de pruebas en el caso David Ortiz este hombre sumaría 300 millones de años claro si fuera en otro país que se sume como en Estados Unidos cadena cuatro cadenas perpetuas pero como la República Dominicana a lo mejor pasa 10 años 5 años y ya sale aunque se la tienen difícil pero en nuestro país hubo un robo grandísimo donde presuntamente funcionarios de ese gobierno que están siendo protegidos por el presidente Luis Abinader lamentablemente bueno es lo que se presume y que nosotros podemos ver obviamente solamente dicen que hubo personas que usaron la tarjeta y como autorizaron esa tarjeta y todo eso como activaron esa tarjeta se presume vínculos los bancos con los delincuentes funcionarios y todo eso pero hasta este momento no hay un funcionario preso Gloria Reyes le respondió a Margarita Sedeño mire Margarita está hablando mucha palacia muchas estupideces lamentablemente hay que decirlo esa mujer está loca de poder ella quiere regresar a la mala no te queremos Margarita ni a ti ni a Danilo ni a tu ex esposo no queremos delincuente en el poder en este gobierno las mafias son enfrentadas no como en el pasado la directora general del programa Súperate que fue interrogada Gloria Reyes respondió este lunes a las declaraciones de la ex vicepresidenta de la república y aspirante presidencial del partido de ladrones dominicano PLD Margarita Sedeño sobre los nuevos hallazgos sobre el intento de asesinato del astro del béisbol David Ortiz se trata de una treta para desviar la atención en relación a los millones sustraídos en la tarjeta para la asistencia social la funcionaria vía twitter dijo que en el gobierno que preside el mandatario Luis Abinader las mafias y los escándalos de corrupción son enfrentados a medias bueno ni a medias son enfrentados ¿cuál PRM está preso? ¿cuándo han investigado a Macarrulla? ¿cuándo han investigado solamente o han interrogado a Roberto Fulcar? ¿cuándo han interrogado a la vicepresidenta Raquel Peña? ¿no la han investigado? recuerden a quienes se le compraban las vacunas al principio que presuntamente la vicepresidenta tenía vínculo con las compras de la vacuna y eso es un fuego que se apagó inmediatamente y siguieron comprando la vacuna como si nada Fulcar el ministro de educación ha sido escándalo desde que entró hasta este momento y nuestra procuradora general Mínez Hernán Mambrito no se anima a hacer nada sin embargo dice acá y los escándalos de corrupción son enfrentados enfrentados y sometidos a la acción de la justicia cosa que no cosa que a su entender no ocurría cuando Sedeño era vicepresidenta de la república durante los mandatos del expresidente Daniel Medina no en los 20 años de poder Margarita Sedeño nunca opinó cuando fue primera dama nunca opinó cuando fue vicepresidenta nunca opinado ahora es la que más habla y habla plepla la verdad uno quisiera respetarla porque es mujer pero oye esta mujer no ayuda uno quiere respetarla porque luego dicen que su agresión contra la mujer y hay que respetar a las mujeres pero esta mujer a sinceridad con todo el abuso que cometieron contra el pueblo dominicano aún así ella piensa que tiene la cara limpia Margarita tiene la cara llena de lodo para no decir llena de M la cara la tiene sucia Margarita no hay un peledeísta limpio entiéndanlo o de qué manera hay que decírselo no hay un peledeísta limpio todos tienen la cara embarrada todos sin embargo declaraciones de Margarita Sedeño atribuyéndole a Boston Glot complicidad con la presidencia de la República Dominicana me motivan a dejar claro que el programa Súperate y este gobierno los escándalos y las mafias son enfrentadas perseguidas y sometidas a la justicia lo que no hicieron en el pasado eso es lo que dijo Gloria Reyes y Margarita Sedeño dijo que eso era para el gobierno esto de David Ortiz era para tapar esto que si se usa mayormente y no dudo de que Luis Abinader está utilizando el tema de David Ortiz para tapar la corrupción en el programa social Súperate programa Súperate es un escándalo tremendo que lo han minimizado y yo no tengo duda de que Margarita tenga la razón pero obviamente viniendo de ella está mal dicho porque ella ella no tiene moral no tiene calidad alguna para decir tal cosa nosotros el pueblo dominicano sí pero ella no puede que mire porque ya este tema de David Ortiz tapó la corrupción del programa Súperate ya no se habla del programa Súperate iban a venir allanamientos y eso no hemos visto allanamientos allanamientos confirmados la justicia había confirmado allanamientos y no han hecho ni PIB sin embargo el Bin Laden dominicano Juan Ubiérez denuncia que el director del Intran amenaza de muerte a transportistas del corredor Charles de Gore miren estos transportistas en general son personas que son suicidas lamentablemente los choferes públicos en cualquier lugar en la República Dominicana pero más lo de Santo Domingo se le tiran encima a la persona casi lo chocan a la persona y encima de esto se bajan con un bate y te golpean y no caen presos andan sin placa no respetan semáforo no los respetan es como como si ellos solos existieran en las calles y pueden hacer y deshacer y si un amet le dice algo uno de la DJZ le entran a trompones de una vez o le sacan una pistola o un cuchillo eso pasa en la República Dominicana y luego dice no que son padres de familia la mayoría de choferes públicos se comportan como delincuentes no quisiera decirlo pero lo he vivido en carne propia todo aquel que ha manejado en Santo Domingo sabe a lo que me refiero por lo menos en Santo Domingo lo que yo he visto se comportan como sicarios como terroristas los choferes públicos no todos algunos son pero de 100 choferes 99 son se comportan como delincuentes quieren pelear se sacan cuchillo y bate de todo y andan sin placa pero miren Juan no viene lo que dice los angelitos los choferes y uno es más es más estúpido porque uno tiene que tener mal vete tiene que tener todo al día seguro y todo pero si usted se fija en esos vehículos que andan en el transporte público que a duras penas prenden todo chocado desbaratado que andan así de lado dígame que seguro tiene eso donde seguro tiene eso no tiene marbete ni nada no tiene nada de eso y nadie le dice nada a ello y parlo porque es una mafia organizada dirigida por Juan Ubiérez en la república dominicana todo el mundo sabe eso pero con este hombre no ha podido nadie ni leonel fernández ni hipólito ni danilo pudo con este hombre quien sabe que rayo tiene este hombre que nadie lo pone supuesto a este hombre que es un charlatán Juan Ubiérez un sinvergüenza una persona cínica porque él no tiene derecho a decir los choferes públicos amenazan a los ciudadanos de muerte a cada rato y le desbaratan los vehículos a cada rato y nadie dice nada nadie se mete con ellos discúlpeme si usted chofe el público pero se tenía que decir y se dijo y lo que yo le estoy diciendo no fue porque me lo contaron yo lo he visto y lo he vivido en carne propia es algo que el gobierno cosa que no creo Luis Abinadel no tiene ningún tipo de intención de quitar a este hombre de ahí porque este albin laden dominicano que todos los gobiernos le temen quien sabe que rayo tiene este hombre o es un terrorista no sé porque amenaza a los gobiernos y nadie se mete con él y los choferes públicos son apoyados a muerte por este hombre este hombre lo apoya al 100% a los choferes es una mafia organizada cínica sin vergüenza que siempre ha existido en la república dominicana muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de me gusta déjeme un comentario para ver que usted opina sobre Juan Ovieres y los padres de familia los angelitos que manejan a diario y que le quieren entrar trompone a uno y que lo chocan que andan en vehículos sin malvete sin placa sin nada y uno tiene que traer todo porque si no lo meten preso y se llevan el vehículo hasta luego y se le dan y se le dan y se le dan